Pero, atención mis queridos tenores, amigos futboleros en sintonía. ¿Qué pasó? Ya está listo y designado el árbitro Rocío Ayala del partido del sábado. ¡Está ahí cobrando, hombre! ¿Quién nos va a meter al saco esta vez? ¡A ver quién! ¡Atento, mago! Un pico bueno Rocío, que no es matonte. Bueno. Matonte bueno al lado de este. No, no, no. No vamos a repetir a matonte. Árbitro, Vilmar Roldán. ¡Están huevando, eh! Vilmar Roldán nos aparece... Alexander Guzmán, John León, John Ospina. Colombianos nos van a arbitrar en este partido. El quinto árbitro, sí. Cody Parker va a ser de United State. En el VAR, Armando Villarroel. Opa. Yadir Acuña. Y asesor de árbitros, Olga Miranda. Así que vamos a tener colombianos y estadounidenses para este partido. Yo creo, mago, que el día que juguemos la final de la Copa del Mundo, nos dirige Roldán. Te aparece siempre. Tanto a Roldán. Te aparece siempre a Roldán. Me preocupa, más que Roldán, me preocupa el VAR. ¿Quiénes están en el VAR? Armando Villarreal, de Estados Unidos, y Yadir Acuña. ¿Qué? Colombiano. De Estados Unidos. Estados Unidos. El VAR es una mierda. Referí, come on, listen to me. ¿Qué dijiste la otra vez de Roldán? Que nos metía al saco siempre. Nos va a seguir metiendo al saco Roldán. Menos que matonte, sí. Sí, claro. Menos, eso está claro. Ahora, yo, matonte entra en la lista de los, ¿sabes qué? De donde están, de donde está aquí, ¿no? De los que hay que poner ahí en el saco de box. El fútbol está lleno de detalles. El partido siempre tiene detalles. Pero yo estoy en una con usted, Valeria. A ver. Mi querido mago. ¿Cuál? Cuando te pegan un planchazo como el de Paul, tenés que ir a apurar al árbitro. Tenés que ir a apurar al árbitro. Lo escuchás, maguito. Totalmente. Tenés que ir a apurar al árbitro. No te podías quedar mirando para otra parte. Ojo, ojo que el entrenador les dijo, le dijo a los jugadores entre tiempo y al final, loco, hay que ir a apretar. Es que no sacamos nada. No, es que a veces hay que ir a apretar, compadre. ¿Qué hace de Paul un equipo que juega muy bien? ¿Qué hace de Paul, Paredes y compañía? Siempre lo mismo. Que conversan al árbitro todo el partido. Están encima del árbitro todo el partido. No me dirís que tú jugaste a la pelota porque estamos comentando el partido, ¿ya? No, 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 no. Eso es nada que ver. Tú te ríes, pero ¿qué te parece a Roldán? No, Roldán tiene una experiencia larga. Yo sé que le contamos las malas. En el record también ha dirigido algunos partidos que Chile no ha ganado o al menos no ha perdido. Roldán dirige la final de la Copa América, ¿no? Sí. Así es. Entonces, mira, yo prefiero un árbitro con experiencia que creo que tenga menos, ¿no? Pero también, para contar las buenas y las malas, yo en la previa cuando estaba un árbitro uruguayo decía que los árbitros uruguayos en general me parecen buenos árbitros y más donde se las mandó todas. Entonces, lo interesante es, obviamente ojalá, frase del lugar común, pero muy cierta, que el caballero pase Piola y coincido plenamente con que a mí el VAR me tiene extremadamente, digamos, distorsionado. Yo no entiendo todavía el VAR. No sé si el VAR es distinto acá, que en otros lados del mundo. ¿Ayer Garay tuvo que ir al VAR? No, lo entiendo. Al final siempre va a ser interpretativo. Sí, o sea, interpretativo. Igual con un poquito más de margen. Oye, Garay el árbitro.